Amor Sé que no entiendes por qué me fui Es que había algo más brillante al otro lado que me atrapó Y ahora algo siempre estoy lejos de ti Aunque mis pensamientos tengan tu nombre Yo quiero que sepas que mientras decí esta voz diría Sigues conectado a mí Y mientras me recuerde Mientras mi alma se le seguía Tu muerte lo hace a mí Hay un nivel como duele Llego a la tierra con él Si no puedo protegerle Te voy a dejarlo tú y cuídale Cuando le tenga de frente Dile que morí por él Que vivo en su pensamiento Y que cuando se duerma voy a aparecer Y por un beso Que te robé Por un impulso Que no pensé De esa manera Me enamoré Tras mar al cielo Hay un nivel Sabe la luna Que es eterno mi querer Que no hay Cristo en este mundo Que me vaya a convencer Ya te dije en vida niño Que quisiera yo saber Lo que no se pararía Que la muerte no iba a ser Hay un nivel como duele Llego a la tierra con él Si no puedo protegerle Y ojalá tú y cuídale Cuando le tenga de frente Dile que morí por él Que vivo en su pensamiento Y que cuando se duerma Voy a aparecer ¡Vamos!